Andrea Belén González Nader, la segunda de Fernando Villavicencio por Movimiento Construye Lista 25. Ella es una ingeniera en gestión tecnológica con mención en medio ambiente por la Universidad del Pacífico Escuela de Negocios, según el registro de la Cenecit. Es guayaquileña dedicada a la consultoría ambiental. Se describe como activista política en sus redes, consta su incursión en la comunicación ambiental y educación, desarrollo sostenible. Ha sido directora de proyectos de impacto socioambiental en organizaciones no gubernamentales, asesora de comunicación ambiental para entes públicos y privados, para campañas de sensibilización y publicidad responsable con el ecosistema. Fue profesora por siete años de un centro educativo también ligado con el ambiente. Además, ha participado como jueza por los Premios Verdes desde 2016 y es fundadora del programa Eco Verde. Vinculación con la política. En 2019, Andrea González Nader fue candidata a viceprefecta del Guayas por el partido Unidad Popular. En 2021 se postuló como candidata asambleísta nacional y en ambas perdió. En 2022 fue directora de proyectos de Hipomea Coyab. En el mismo año se desempeñó como especialista ambiental en la municipalidad de Guayaquil. En 2023 vuelve a poner su nombre en una papeleta electoral, esta vez en busca de la vicepresidencia del Ecuador. En su historial. Vamos a ver tributario primero. S.R.I. Ella está al día en sus pagos. Si puedes ampliarme, por favor. Es cero, ¿no? Y ha pagado 415 dólares en 2022 y los años restantes cero totalmente. O sea, no ha pagado nada. Nada, nada. Se le ríe el ego. Pero es que usted dice, no ha pagado nada. O sea, ha declarado en cero. Ha declarado en cero. Puede ser que los ingresos no... No le dieron. No llegan para que tenga que pagar impuesto a la renta. Usted sabe que hay un ingreso mínimo que hay que tener para que la gente tribute su impuesto a la renta. Ella no ha tenido. Recién en el año 2022 ha tenido que grabar. Estuvo como funcionaria pública. Ella tenía un sueldito más o menos. Ah, ¿de funcionaria pública de quién? Del municipio, pues, de Guayaquil. Ah, del municipio de Guayaquil, con doña Cintia. En el municipio, ajá. En el mismo año, como especialista ambiental en la Municipalidad de Guayaquil, 2022. A ver, la callaron porque ella estaba gritando por unas cosas que pasaban allá en Cerro Blanco y de repente, ah, toma, sea especialista. Me acuerdo, vi que ella hizo unas denuncias en Cerro Blanco y me parecía que era un buen tema. No me parecía una postura. Por supuesto. Pero no sabía que la habían callado. Me acabo de desayunar eso. Gracias a Másica. Está presumiendo. No, estoy, no estoy asumiendo nada. Solamente estoy diciendo los antecedentes. Bueno, pero habría que preguntarle, si en verdad, qué pasó con eso de Cerro Blanco. Porque la denuncia que ella estaba haciendo era justamente la carretera. Claro, claro, claro. Que para el nuevo aeropuerto iba a cruzar por ahí. Así es. Entonces, obviamente, pues, tiene un impacto ambiental brutal, pues, cruzar la carretera por ahí. Fue la primera en Salta. Pero, ¿qué pasó? Pero luego ya no dijo nada. Luego se cayó. Ya no dijo nada, ya. Vamos a ver. Puede ser que ahora, si gana, pues, ponga la voz en alto. Hay que ver, hay que ver. Pero ahorita la vi en Carlos, en el programa de Carlos Vera, estuvimos conversando un rato y ahí le recordé aquello. Y ella, bueno, sostuvo su postura ambientalista. Vamos a ver, limpia en el Consejo de la Judicatura y en la Contraloría. Vamos a ver, general del Estado. Ahí ustedes tienen una declaración juramentada de 80 mil dólares en 2022, importante, como empleada municipal de Guayaquil. Claro, ¿no? Pues, ella tuvo que hacer este alcance a Contraloría. En Fiscalía, nada. Ni denunciante ni denunciada. Y en la Superintendencia de Compañías tampoco tiene registros Andrea González Nader. Y ya presentamos al binomio de Fernando Villavicencio.